¡Suscríbete y activa la campanita! Vamos a montar Estamos jugando mal Nos van a sacar la mierda estos hueones ¿Cómo hacemos? Cuenta Coge la luna Ah, le estás por favor al monín Ah, subiendo el uber Llevo el uber, loco Está herido, está herido el uber Ilusiones Vete a buscar, vete a buscar Puta huevón ¿Por qué me da lichardo? Puta, puede ser un centauro tanque Porque ego tiene jules, ¿no? Mira, mira, mira Está viniendo, está viniendo Está viniendo, está viniendo ¿Qué? Pulsea la línea, vete vos Déjame, déjame ahí, creo Creo que no mueres Tengo estampida en 10 segundos Voy a saltar más Lo que pasa es que tenemos que presionar las líneas Esto es como que lo mismo de siempre Pero no vamos a hacer nada No vamos a hacer nada Si solamente vienen cuatro Y no presionamos las otras líneas Lo han marcado abajo El combi tiene que me echar, hermano No, no, no Salsa mi hook, sal Ah, está muerto mi hook Ferme a vos, que monín Pero también es porque los dos nomás estamos peleando O sea, prácticamente hay tres hueones farmeando Es que no hay que Solo que pushen las líneas, nada más Que pushen A mí solo me importa que pushen las líneas los otros Si los otros pushen yo voy a poder hacer algo Pero si el mono se oculta y no hay otro más en otra línea Vamos a perder sí o sí Eso es lo que hacemos todos los juegos cuando perdemos Y a tirarnos a farmear Ya llegó a farmear Es ir a matarlos, pez No puedo farmear No puedo matar solo yo contigo, pez Pero hay que coordinar, pez, también Pero hay que ir, tienen que presionar los otros Mira, el mono sigue en la jungla Y está dejando la wave free Tienes que presionar, no dejar que él rompa Sobre todo si hay cuatro arriba, pez Han dicho, me han metido a charche abajo Ya fue esta huevada, ya Esta huevada es puta No sirve jugar así, pez El mono va a jugar siempre atrás Y nos van a seguir matando Ya no voy a intentar nada Ya, yo voy a parar el momento de ir Voy a acabar mi bling y vuelvo a ir Ya fue ya Se vuelva a morir no lo hago Ya, pez Puto, hubieras sabido que íbamos a pelear así Puto, hubieras sacado recio nomás Ya no importa cuantos abusos Si no presionan Ya fue, pero no sirve Nadie tiene Orkid del Storm por si acaso Comin, ya vente acá, vente acá Vente acá y después presionamos arriba Ahora van a marcar abajo Ahora van a marcar otro lado Me aburren estas ruedas Lo bueno que el monito está frío, weón ¿Quieres matarlo, weón? No Ya fue ya, weón Si estamos jugando así Nos van a ganar Nos van a matar de 5, tío Vamos a tratar de matarlo Y van a venir 5 Ya no Puto, o sea, me refiero a ya, pez Yo quiero coger aunque sea esa huevada Mira, 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 pez Está solo ahí Que date cuenta Date cuenta que hay 3 arriba, pez, bro No, 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 tú no me estás diciendo que no quieres jugar conmigo tío te están entrando date cuenta que hay tres arriba en un tono en medio y dos arriba simplemente te estoy ayudando ya pero yo también lo puedo pisar ahí normal ya pero si no es ni siquiera en serio que lo lees y aparte me estás diciendo que no quiere hacer nada o sea ni siquiera me ha dicho algo y no quiero matarte está anda y veando ya ya fea no te he dicho nada primero tío en medio de la jugada sigue la jugada y estás excusándote yo estoy jugando mientras estás excusando que hablas y tú eres el que está diciendo o no eres el único que está respondiendo nadie te ha dicho nada estoy jugando hablando si todo el mundo te contestativo que habla ya pero eres el único ahora juegan más y ahora ya ahora ahora sí soy el único puesto sigue poniendo es juega man estás jugando mira tu héroe por eso concéntrate estás pidiendo no hay nadie acá no hay nadie mira no hay ni siquiera clip eso es lo que acabo de decir voy a seguir parmeando así hasta que llegue mi bling mientras ustedes farmean porque todo el mundo está parmeando pero es normal es lo que acabo de decir ya bro si tú crees que está bien hazlo pero para mí eso es cuidar a bien pero no estamos haciendo nada igual que por eso se estás justificando tu filiada tío no estoy justificando nada dicho que le he dicho que es lo que voy a hacer bueno bueno idea entonces ya nos podemos juntar con el monín ya tiene manta tiene manta necesita un ítem más yo voy a esperar que me falta poquito puta madre defienden con toda esa medusa loco me marco no puta lo matamos al de arriba creo en la capa quiero que el otro y con imbi podría ser habla habla tengo orki tengo orki si le seteas bien si por qué no pegaste estoy pegando el curios no sé por qué no me dio mi orki de hace ratazo me ayuda pega no más pega pega para igual vas a perder a igual vas a perder no sé por qué el courier no me dio ni tema cerrado este ítem de mierda no sé por qué no me lo dio huevón estaba esperando que me de esta huevada ay 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 bueno nos iremos loser intentamos todavía no no todavía no perdemos jejejeje que gozo perdimos ya nos quedamos la torre en medio parece que si quisiera perder así no parece si nos queda la torre en medio todavía huevón quiten la divine al spirit breaker nomás ya vamos a ver le quitamos normal y ya quiero quitarle la divine al bar ahora pero si se puede si se puede si se puede es si la votada no puede no puede no puede no puede listo 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 mi hijo que te peca mi hijo que te peca ya voy en pies en pies jejejeje hay está wevo hay esta ahí está puta como hacemos weo y la cojo yo la cojo yo ah claro 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 tú tu tuательно comasacu ya venga ustedes esperan ustedes esperan a su ulti papi papi ulti rrrrrrrrrrrrrr No llego. Ahí está. ¡Cógela al toque, mierda! ¡No, güey, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡No! ¡Ya vea! ¡Te he gozado! ¡Tú y un famoso! ¡Me ha cogido él! ¡No, güey! ¿Sabes qué? Me he dado cuenta, tíos, que estos güeyones, si es que yo no hablo, son muy mancos, güey. Ahí, por ejemplo, ya está muerto este güeyón. Simplemente Místico tiene que daguear de acá. Pero es una güeya tan simple como todas las jugadas que... ¿Verdad? ¿Cómo la cagan? Eso ya es como si fueran... ...Ansies, Divine, ¿no? Por eso ya, cada vez que juego así un héroe raro o... ...o no digo nada, siempre perdemos, ¿no? Puta picante. La Medusa nomás será, pero... ...es algo en diez. ¡Sí puedes, Gomi! ¡Sí puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Tu otro Divine, más bien, póntelo de una vez. Escúchale, ¿está usted? ¿Qué Divine? Solo para el ulti de Mazocu, no más. ¡Está lo en cuarenta, resistan! ¡Molulti, papi, a su madre! Ahí está, ¿qué tienes? Ahí está, güey. Ahí está, Mondin. Puta, Mondin, te voy a decir lo mismo que te digo siempre, weón. Está bien en la línea, causa. Pero después del minuto diez, apestas. Ya, sálvame. ¡Ay, huevón! ¡Salta, salta! No salta, weón. No salta, león. ¿Spaing no sé? ¡Cante, cante, cante! ¡Uy, a salir, a salir! ¡Qué cunchazo, mare! ¡Ese, ese, ese! ¡Chápalo, chápalo, chápalo! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Uy, a salir, a salir, a salir, a salir! ¡Ah! ¡Ya! ¡Otro día más que nos fuimos losers, gente! ¿Vamos a permitir esto? ¡Listo! Gracias, gente, han sido tres horas geniales. Había muchas ganas de perder. Había muchas. Se puso el objetivo y ya Lo lograron Lo logramos